¿La LLC es la mejor estructura legal para los inversionistas de bienes y raíces? Definitivamente lo mejor. Entonces, ¿cómo tú puedes registrar una LLC para construir tu propio portafolio de bienes raíces y poder proteger, albergar, brindar y retener tus inversiones, mientras también proteges todos tus bienes y tu familia? Y a la misma vez, hacerlo libre de impuestos. Estoy seguro que sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si tú estás pensando en comenzar tu negocio de inversiones en bienes y raíces o en realidad ya lo estás haciendo impídicamente, pues es muy importante porque ¿cómo lo haces de la manera correcta? Entonces, hablemos de esa cosa, de la cosa más importante que debes saber antes de dar el primer paso hacia el camino de construir un negocio de inversiones en bienes y raíces. Y aquí entre nos te voy a compartir mi secreto de cómo tú lo puedes hacer con la ayuda del tío Sam. Ahora, ¿por qué parar con solo generar ingresos de tus inversiones inmobiliarias cuando también puedes generar ingresos pagando menos impuestos? Porque si pagas menos, generas más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más de eso más tarde adelante en este video. La cosa más importante que debes saber antes de comenzar a invertir en bienes y raíces es que debes convertirte en un experto en la estructura legal y las estructuras tributarias para tu negocio. Tienes que saber y entender muy bien acerca de la estructura y cómo escoger la correcta. Escucha bien, la correcta para tu negocio. Recuerda que hay varios tipos de negocios en bienes y raíces y cada tipo requiere una estructura diferente y específica. Yo tengo un video que te explica eso. La misma estructura para una clase de negocio no funciona para otra clase. Y escoger la estructura incorrecta te puede costar todo lo que has construido. Y me refiero a todos esos años de esfuerzo y tiempo y miles de dólares que has puesto en tu negocio. Recuerda que la estructura legal correcta para ti tiene varios propósitos y muchas ventajas. Un ejemplo como, primero, proteger y blindar tus bienes. Segundo, te puede proveer un anonimato y te mantiene totalmente anónimo y confidencial. Tercero, te ayuda a reducir tus impuestos. Cuarto, reducir el riesgo de ser auditado. Estas son una de las pocas ventajas o objetivos que deberías tener. Entonces, tienes que asegurarte de que escojas la estructura legal ideal para tus inversiones inmobiliarias. Un ejemplo, si tú quieres invertir a largo plazo, lo que estamos hablando, buy and hold, o comprar y retener estas propiedades y recibir ingresos pasivos, lo que se llame ingresos pasivos, lo que debes hacer es registrar una LLC. Y esta LLC puede ser un holding company en cualquiera de los estados que yo siempre he recomendado. Lo importante es que la estructura te prueba anonimato y blindaje superior para proteger tus bienes. Y puede ser taxada como una disregarded entity o como un partnership. Y esto depende si eres, de nuevo, si eres un único dueño o tienes socios. Pero si tú escoges la estructura incorrecta, en el estado incorrecto, te puede dejar descubierto sin protección y abierto. Que cualquier persona tenga acceso a toda tu información confidencial y financiera. Y créeme que tú no quieres que nadie sepa lo que tú tienes o lo que tú ganas o lo que tú tienes en tus negocios. Absolutamente nada. Tú quieres mantener esa información totalmente protegida. Y créeme que los ladrones modernos no te sacan un cuchillo o no te ponen una pistola para quitarte las cosas. Estos ladrones son educados, son versados en el sistema legal y te pueden dejar hasta sin calzones en frente de un juez. Y hasta se ríen de ti en frente de la ley porque ellos conocen más la ley que tú. Así es que es muy importante que aprendas un poquito de esto porque esto te puede salvar. Y lo que te recomiendo es que no comiences a hacer ninguna oferta o a cerrar nuevas propiedades de inversiones a tu nombre hasta que hayas creado una estructura legal diseñada específicamente para tu situación personal. Todas las estructuras, todas las LLCs no sirven para todo el mundo. Hay una LLC específica para ti y para tu situación personal. Ahora es muy importante saber y entender que la estructura legal que a lo mejor que tiene tu vecino o la que tiene tu primo o la que tiene un amigo no sea la correcta para ti. Así es que no vayas tratando de copiar y modelar una estructura de la otra persona que aunque parezca que tenga la misma situación que tú, tú no sabes de su situación personal o lo que ellos están viviendo. Y es muy importante que hables con un profesional para que te llevemos de la mano paso a paso de todo lo que necesitas para que escojamos una estructura diseñada especialmente para ti. Por ejemplo, si quieres crear una compañía de flipping, la estructura legal que puede ser ideal para ti asumiendo de que eres residente o ciudadano de los Estados Unidos, pues lo primero es una corporación S. y también puedes elegir, por ejemplo, una sociedad anónima. Y si todavía tú no tienes tu green card o permiso de trabajo, la estructura ideal para ti puede ser lo que se llama un disregarded entity o un partnership, asumiendo que tengas un socio. También puedes ser taxada como una corporación regular, pero de nuevo, asegúrate de hablar con un profesional que te asesore, que vea tu situación y que te ayude a escoger la mejor estructura para ti. La que funciona para ti no funciona para mí y la que funciona para mí no funciona para mi primo y la que funciona para mi primo no le funciona al vecino. Así es que es muy importante entender esta parte. De nuevo, cada estructura legal es única para la clase de ese negocio y única para ti como el dueño. Como dije antes, si eres residente o ciudadano, la estructura es diferente para la persona que todavía no tiene su permiso o su green card. Y cuando registras la estructura adecuada, ideal para tus inversiones de bienes raíces, estás entrando a un mundo fascinante y lleno de recompensas económicas, personales, profesionales y créeme que vale la pena. Y si tú ya estás jugando el juego del dinero en las inversiones inmobiliarias y todavía no has creado la estructura correcta, te recomiendo que busques ayuda profesional de inmediato. Y esto, créeme, que cambiará tu manera de ver y sentirte como un inversionista verdadero de clase mundial. Déjame saber tus comentarios aquí abajo. Ahora, la clave para ganar el juego del dinero en bienes raíces es ser consistente con mantener excelentes récords contables, llevar un orden administrativo y te recomiendo que tengas un sistema para llevar los récords de todas tus transacciones. Me refiero a las transacciones financieras, tu contabilidad y lo importante es que entiendas que todo esto puede sonar complicado, pero en realidad es simple. Un ejemplo, recibe las rentas, paga la hipoteca, tiene reparaciones, paga los intereses, paga los impuestos de propiedad, las depreciaciones, amortizaciones, los préstamos que estás repagando. Y puede haber que tengas préstamos entre familias, préstamos entre una compañía, otra compañía, si tienes una compañía o otras entidades que ya tengas. Y aunque verdaderamente puede ser simple para nosotros los contadores, que es lo que hacemos, también puede ser una pesadilla para cualquier inversionista de bienes raíces. Y si tú no quieres hacer este trabajo complicado, contrata a un profesional para que te haga la contabilidad y te asesore de todas las estrategias legales para reducir tus impuestos. La clave para ganar el juego del dinero en esta industria es saber organizar tus operaciones de una manera que sea transparente y sigue las recomendaciones que están dentro del Código Tributario Federal y las mismas que nosotros recomendamos a todos nuestros clientes. Y aquí es la clave, si quieres mantenerte tranquilo, dormir tranquilo, hacer las cosas bien, construir un patrimonio, construir riqueza y a la misma vez, gran probabilidad, si lo haces bien, lo puedes hacer libre de impuestos. Y si estás pensando en comenzar, lo más importante que debes hacer es comenzar de inmediato. No lo pienses, lánzate, que el paracaídas se abre. Lo importante es que comiences ya. Y en el proceso vas a tener una curva de aprendizaje y vas a hacer contactos en el camino. Vas a conocer acerca de todas las clases de propiedades, de cómo financiarlas, de cómo evaluarlas. Todo esto vas a aprender a la medida que pase el tiempo, siempre y cuando estés dentro del juego y no solo ser un espectador. Comienza ahora. Haz una cita totalmente gratis. Lo que nosotros le decimos a nuestros clientes es que comiencen con la estructura primero para que estén listos para cualquier oportunidad que se presenten. Como decía mi abuelita María, un hombre preparado vale por dos. Y en la industria de bienes raíces, los que están preparados son los que ganan el juego del dinero. Lo que quiero decirte es esto. Mira, si tú estás pensando en hacer esto, haz todo. Por lo menos haz tu estructura. Si vas a hacer un holding company, hazla ya. Si vas a crear una LLC, hazla ya. Lo importante es que lo tengas listo. Porque si es que te aparece una oportunidad, hoy ya lo tienes listo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se les aparecen oportunidades o las dejan ir o hacen todo al revés. Y ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, que ustedes, muchas personas que conocen y probablemente el que esté en el espejo ha hecho las cosas al revés porque no planeó, hizo todo al revés en el camino. Yo lo que les recomiendo es que comience ya de inmediato a su estructura ya. Porque ¿qué pasa si mañana estás caminando y de repente ves la oportunidad de tu vida y no la puedes rehusar porque es tremenda oportunidad? Mira, estoy seguro que la vas a hacer al revés. La vas a hacer en tu nombre y vas a hacer todo al revés y después vas a querer arreglar las cosas. Te recomiendo que hagas las cosas ya desde el principio para que comiences bien. Entonces, yo te pregunto, ¿cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol? La respuesta, por supuesto, fue ayer. Pero ya que el ayer ya pasó, el mejor momento para sembrar ese árbol es hoy y también para comenzar tu negocio. Y en este preciso momento, si es que te quieres considerar uno de los pocos verdaderos inversionistas que construye un imperio en bienes y raíces, entonces tienes que comenzar hoy. Y lo que yo veo con las personas que comienzan de inmediato es que en tres a nueve meses ya están haciendo sus primeras inversiones y bien hechas porque se han estado preparando para cualquier oportunidad que se les presente. Y cuando tú comienzas ahora, comienzas a crear relaciones, vas aprendiendo, se te abren nuevas oportunidades. Y quiero saber si ya te inscribiste al canal, porque si quieres más contenido y estrategias para comenzar tu negocio, construir un patrimonio y que te lleguen directamente gratis a tu email, simplemente aprieta el botón rojo para suscribirte y que te avise cada vez que yo publique un nuevo video. Yo me acuerdo cuando comencé mi propio negocio. Yo no sabía todo esto. Ahora, después de 27 años de toda esta experiencia que he adquirido, hoy te puedo guiar paso a paso con todo lo que necesitas para comenzar, crecer, proteger, blindar y a la misma vez pagar menos impuestos de una manera legal, ética y moral en tu negocio. Cuando comienzas hoy con el proceso de registrar tu negocio de bienes y raíces, sientes que te has convertido en uno de los pocos que terminan construyendo el negocio de sus sueños. Yo te quiero ayudar creando la estructura ideal para tu negocio, para que lo lleves al próximo nivel y te ofrezco una sesión totalmente gratis para que conozcas cuáles son las estructuras legales para ti, no para fulano ni mengano. Y si quieres aprender de los secretos y las estrategias para lanzar tu negocio de la manera correcta, aquí en la descripción hay un link para que tú puedas hacer una cita de inmediato totalmente gratis. Y lo puedes hacer ahora mismo. Y recibirás la misma asesoría que mis clientes que generan 5 o 6 o 7 cifras usan para construir negocios de clase mundial. Y tú puedes ser el próximo. Haz clic en el link de abajo y nos vemos en el próximo video. Chao amigos.